Pero mi PYME, Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, destaca los logros y el crecimiento de su cartera de créditos, la que el 31 de octubre de este año ascendía a unos 9.352 millones de pesos. El director de la entidad, Fabricio Gómez Mazara, dijo que desde su llegada se han desembolsado poco más de 5.963 millones de pesos, de los cuales 52% se han otorgado a negocios dirigidos por mujeres. Un incremento en la cartera de créditos de más de 800 millones de pesos entre enero y diciembre de este año. Esto equivale a un crecimiento esperado de 9.7% mayor al crecimiento nominal estimado para la economía dominicana en este año. Eso sin que nos hayan capitalizado como un peso desde el Estado Dominicano todavía, pero esperamos que para el próximo año se haga efectiva la promesa, o mejor dicho, el anuncio del presidente Luis Abinader de los mil millones de pesos para el programa Tu Palabra es Tu Garantía dirigido al empoderamiento económico de las mujeres. El funcionario indicó que la inclusión financiera de mujeres es una política efectiva para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico dominicano. Gracias. Gracias.